Resulta que no le llega a Cito la madre esa credencial del... ¡Venga, venga! ¡Ahí a ver! ¡Llega! ¡No! No le llega a Cito la credencial de esa madre y no puede bajar a la banca a dirigirme. Allá estaba el pobre en la grada. Fue el mejor partido que pudimos jugar. La Vinci nos iba ganando 12 a la C y nos terminamos chingando 3 a 2. ¡Están metiendo una puta! ¡A ver! ¡Fuerte, hijo! ¡Que no te ganes! ¡Fuerte! ¡Pase, vamos! ¡Fuerte, hijo! ¡Fuerte, venga! ¡Ata! ¡Bien, cabrón! ¡Se cayó el niño! ¡Bien! ¡Buen! ¡Bien, Chucho! ¡Arriba, chicos! ¡Buen! 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 ¡Vamos, chamaco! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, venga! ¡Igual, Chucho, igual! ¡Bien, Ebe! ¡Bien! ¡Anda, Eber! ¡Para arriba, Eber! ¡Son tuyos, Eber!